La Manizalita, una de las más carismáticas y aguerridas pedalistas, no oculta su admiración y respeto por el ciclismo santandereano, ya que fue una de las primeras regiones que le brindó la oportunidad de mostrarse en el ámbito nacional. Yo siempre he estado muy agradecida con el departamento de Santander por eso, fueron mi primer equipo, la verdad la Liga de Santander hizo una apuesta para Ana Cristina Zanabria y eso es lo que la tiene hoy en día acá, también me dieron la oportunidad a mí, siempre voy a estar muy agradecida. La Caldense demostró sus excesas condiciones y ratificó su favoritismo y poderío con las victorias en cuatro etapas consecutivas de las seis del certamen y batalló en las dos fracciones que tuvieron como epicentro Bucaramanga. Es un crecimiento notable y es algo muy importante para nuestra profesión, cada vez se suman más niñas y cada vez vienen más sub-23, más fuertes y eso me alegra mucho. Una pedalista que es digna representante de la mujer colombiana por su talento y berraquera que le permitieron consagrarse en lo más alto del podio del giro nacional. Sí, totalmente, pues creo que ya se nos dio la oportunidad de hacer profesional nuestro deporte y eso es súper importante para nosotras porque lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión y ponemos el mismo esfuerzo que cualquier hombre que practica un deporte, entonces por qué no darle ese valor. Un certamen que le dio un impulso definitivo al ciclismo femenino en Colombia y en Santander y que sigue su vertiginoso ascenso en el país y el mundo.